Hola, mi nombre es Wicca, soy monitora de la piscina de Balsequillo y vamos a hacer un poquito de deporte, ¿vale? Actívate en casa. Esta sesión se llama Cardio Kids y está destinada a los más pequeños de la casa, pero tú también los puedes acompañar. Bueno, vamos a hacer primero un pequeño calentamiento y luego iremos con la parte principal, orientada un poquito en un juego, a ver quién gana, ¿vale? Para este calentamiento necesito zapatos. Vete a buscar zapatos que tengas en casa, seis, ¿vale? Seis zapatos. Y vamos a ir colocándolos de la siguiente manera, dependiendo del espacio que tengamos cada uno. Un pasito, un pasito y otro zapato, un pasito y otro zapato, un pasito y otro zapato, un pasito y otro zapato. Y ya tenemos una línea de zapatos. El calentamiento consistirá en empezar desde una punta y en diferentes modalidades vamos al primer zapato y volver, al segundo zapato y volver, así hasta llegar al último zapato y volver. Yo te voy indicando para ir calentando las diferentes modalidades, de menos intensidad a más intensidad. ¿Preparados para calentar? ¿Listos? ¡Ya! ¡Cabinando! Coge aire por la nariz, suelta por la boca y la vasos cada frente. ¡Ya está! No se v-con la taqueta. No se manta que toque de zapatos. No van a mirar. De mas o uva. Ahora saltamos en cómodos. ¿Veis? T Bemba. ¿Listos y te metas rimbas? ¿Listos y te metas? Bueno, ya está mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno, atrás, dos, atrás, tres, tres, cuatro, 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 cinco, 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 seis, Amén. Vámonos atrás. Hemos calentado un poquito. Ahora daremos un poquito de agua. Siempre tenemos el agua y está al lado. Empezamos. Las clases. Delante. Aves. Salones. Aves. Aves. Seis. Brazos. Más tres. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! Mira, vamos a dejar la línea de los zapatos. ¿Vale? Para pensar la clase. ¡Bien! ¿Preparados? ¡Actívate el cancha! Esta clase de cardio kit se llama A ver, a ver ¿Qué soy capaz de hacer? Mira, vamos a hacer diferentes pruebas a ver quién es el más ágil de casa, el más rápido, el que más equilibrio tiene y el que más resistencia tiene. Y iremos sumando puntos con cada ejercicio para ver el resultado final. ¿Preparados? Empezamos con el ejercicio de agilidad. Vamos a ir haciendo zig-zag entre las zapatillas. Haciendo zig-zag de ida y de vuelta. y de vuelta. Pero con diferentes posiciones de las manos. En un minuto tenemos que hacer las cuatro variantes. ¿Vale? La primera variante es con los brazos en cruz. Vamos y volvemos. La siguiente variante es con los brazos cruzados y los codos arriba. Luego con los brazos atrás. y de vuelta, ¿eh? Y la última, con los brazos y la cabeza. En un minuto hay que intentar hacer las cuatro variantes. ¿Vale? Entonces, si logro hacer las cuatro variantes en un minuto, tengo tres puntos. Si hago tres, tengo dos puntos. Y si hago una o dos, pues tengo solo un punto. Siempre vamos a tener puntos, ¿vale? Un minuto de agilidad. Preparados. ¿Listos? Ya. Brazos abiertos. Kieti. ¿Vale? ¡Vale! 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 Las brazos recently. ¡Vale! Mezcanos miran hacia adelante. Los zapatos. ¡Vale! Brazos atrás. Venga, Lesslie, que me da tiempo de un minuto Muy bien Una besa Salud, te queda un poquito de tiempo Bueno, sigue ¡Woohoo! Y ya he terminado Así que me queda un poquito de tiempo Tres segundos ¡Vamos! Muy bien ¡Genial! Si lo has logrado todo, tres puntos Si has hecho nada más que tres series, dos puntos Si has hecho una o dos, un puntito Vamos a ponerlo aquí Tres Muy bien ¡Cos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Velocidad. Vamos a quedarnos con dos zapatillas. Por ejemplo, la segunda y la penú. Me quedo con dos zapatillas. Y vamos a ir de un lado al otro durante un minuto, contando en cada lado. Uno, dos, vale. Entonces, si hago más de treinta, tengo tres puntos. Si hago de veinte a treinta, dos puntos. Si hago cero a diez, uno, dos, cinco, siete, cuatro, cinco. Un poquito más rápido. Venga. Seis. Seis. Muy bien. Y respira. Seis. Once. Cuidamos con los agachos. Tenden la mirada hacia adelante. Doce. Quince. Seis. Muy bien. Siete. De ocho. Vale, a tu ritmo. Seis. Siento. Dos. Cuéntalo. Cuatro. 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 Cinco. Ya. Seis. Venga, venga. Siete. Echo. Nueve. Pásate treinta. Sigue. A ver quién llega más. Uno. Tres. Cuatro. Tres. Tres. A ver si suena la campana. ¡Bien! Treinta y seis he hecho yo. Tres. Así que tengo un tres. ¿Cuántas has hecho tú? Más de treinta. Un tres. Entre diez y veinte. Un dos. Entre cero y diez. Un uno. Venga, que seguro que más de un uno tenemos por dos. Va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando lo tenga todo, todo, ¿vale? Voy para allá. Aquí cambio de pierna a la izquierda y vuelvo al final. Imagínate que lo tengo todo y empiezo colocando con la izquierda. Eso es. ¿Vale? Despacito. Y intentamos que no se nos caigan los zapatos. Importante, no apoyar la pierna en el suelo. Abre bien el brazo fuerte para mantener todas las zapatillas arriba. ¿Vale? Entonces, si consigo ir y volver con la derecha, ir y volver con la izquierda, tengo tres puntos. Sin que se me caiga ningún zapato, ni apoyar la punta del pie. Entonces, si se me caiga un zapato, tengo dos puntos. Y si apoyo la punta del pie, cojo un punto. ¿Vale? Abre bien la mano, ¿vale? Preparado. ¿Listo? Pata con fe. A ver. Abre bien la mano, ¿vale? Ahora despacito, cuando vayas para allá. Espacio. Tenemos un minuto, ¿vale? Hay tiempo. Muy bien. Cambio de pierna, a la izquierda. Voy hacia allá. Y a la vuelta lo colocamos. Uy, uy, uy. Muy colocando. Un saludo. Un saludo. Aguanta un poquito. Último. Muy bien. Todavía tengo tiempo, venga. Cinco segunditos. Se acude las piernas un poquito. Y lo hemos logrado. Muy bien. Recuerda, si he logrado derecha, izquierda y da vuelta, si no se me ha caído ningún zapato ni he puesto la puesta de pie en el suelo, tres puntos. Y si se me cae en el suelo. Si se me cae algún zapato, o no he logrado volver, dos puntos. Y si he puesto la punta de pie, un punto. Porque el objetivo era el equilibrio. ¿Vale? Buenas. Por favor. Gracias por ver el video. A ver, me queda. La resistencia. Cogemos dos zapatillas. Solo dos. Y abrimos los pies. Hay que mantener con los brazos extendidos. En principio siempre el hombro a la altura de la muñeca. Ahí. Aquí está bien el culito y el abdomen. Vamos a mantener. Yo voy a ir cambiando de ejercicio. Puedo abrir los brazos, puedo avanzarme. Y la idea es mantener el minuto. Los brazos arriba con los zapatillas arriba. Con la palma de la mano abierta. Y con cuidado de la espalda. Aprieta bien el abdomen. Vamos a trabajar la fuerza de los brazos. Resistimos. ¿Vale? Vale. El primero es delante. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Ahí. Muy bien. Si aguanto el minuto entero, tengo tres puntos. Si descanso, se me cae la zapatilla o bajo un poco los brazos, un dos. Y si antes del minuto paro con uno. ¿Vale? Bien. Vamos a abrir los brazos hacia afuera. Largo, largo, largo. Ahí. No hace falta que los pies nos ayuden a los ojos. ¿Vale? Pero lo importante es que no se bajen. Aguanta ahí. Coge aire por la nariz y suelta por la boca. Genial. Mira. Vamos a sentarnos. Si tuviéramos un sillón atrás. Cuidado con las rodillas. No las echas hacia delante. El sillón está atrás. Y aguantamos ahí. Aguantamos ahí. Miramos al suelo un poquito. ¡Oy, oy, oy! ¡Genial! Y atento. Por encima de la cabeza. Sube las zapatillas que no se caigan. Y aguantamos hasta que estén en la campana ahí. Aguanta un poquito mirando el suelo. Fuerte las piernas y los brazos. Separa los hombros del cuello. Muy bien. Genial. Venga. Anota tu persuasión. Y hacemos el recuento. A ver. Yo soy una tramposa porque yo ya me lo sabía. Muy bien. Tres, seis, nueve. Doce puntos. Lo importante es que lo hemos logrado. Que hemos llegado al final y hemos trabajado la agilidad, la velocidad, el equilibrio y la resistencia. Vamos a hacer unos estiramientos porque siempre hay que estirar después de hacer el ejercicio. Estiramos. Estiramos. Coge aire. Suelto. Otra vez. Suelta los brazos. Tira. A la de tres. Sube brazos. Un. Uno. Dos. Un. Tres. Un. Dos. Tres. Vale. Ahora por el otro lado. Ahí. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Otra vez. Dos. Tres. Vale. Muy bien. Muy bien. Uno y uno. Tres. Tres. Adelante. Muy bien. Muy bien. Y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en los autos. Resistiré. Resistiré. Mantén. Cierro. Abre. Cierro. Abre. Cierro. Abre. Cierro. Abre. Cierro. Cierro. Abre. Vale. Ahí. Tira el hombro hacia atrás. Codo hacia adelante. Aguanta un poquito. Adelante. Lleva el codo hacia atrás. Mira hacia el suelo. Venga. 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 Junta las manos por detrás. Mala para adelante. Apoya el talón para usar la punta del pie con una mano. Y si puedo con las dos. Aguanta y mata el estiramiento detrás. Cambio las dos y el otro. Con una mano y si puedo con las dos. Siempre mirando a la punta del suelo. Bien. Una rodilla arriba. Mantenemos el equilibrio. Si no, me ayudo de alguien que tenga al lado. De alguna pared. La rodilla. Mientras giramos tobillos. Eso. Arriba. Una muñequita a un lado. Tiramos. Otro. Y soltamos puesta la de tres. Uno. Delante. Dos. Tres. Muy bien. Buena clase chicos. Hasta la próxima. Resistiré. ¡Suscríbete al canal!